Vamos a interrumpir momentáneamente el reporte desde Temuco. Ya estamos con el instante de la ceremonia, momentos en que el juez Milton Juica traspasa el mando a Rubén Ballesteros. Patricio. Es un momento más que nada de carácter simbólico, pero muy relevante en la tradición del mundo de la Corte Suprema. Un minuto en que Milton Juica le pasa la piocha de la presidencia a Rubén Ballesteros, quien se transforma en el nuevo presidente de la Corte Suprema. Esto ya está decidido hace unas semanas, por cierto, pero este es el elemento simbólico tal vez más importante de esta ceremonia. El señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Rubén Ballesteros Cárcamo. Bueno, vamos a escuchar las primeras palabras de Rubén Ballesteros, ya asumiendo como presidente del máximo tribunal. Escuchemos. Señor presidente del Senado, don Guido Girardi. Señor presidente de la Cámara de Diputados, don Patricio Melero. Señor presidente del Tribunal Constitucional, don Raúl Bertelsen. Señor Contralor General de la República, don Ramiro Mendoza. Señor fiscal nacional del Ministerio Público, don Sáez Chaguán. Señor ministro de Justicia, don Teodoro Rivera. Señoras y señores ministros y fiscal judicial de la Corte Suprema. Señores ex ministros de la Corte Suprema. Invitados especiales, señoras y señores. Asumo desde hoy, con la máxima dedicación, esfuerzo y entusiasmo, la noble tarea y responsabilidad de presidir la Corte Suprema de Justicia. Lo que significa dirigir el gobierno del Poder Judicial a través de las resoluciones que me competan y las decisiones que adopte el Pleno de este tribunal. Y presidir el Consejo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, organismo con personalidad jurídica propia que administra los recursos destinados al normal funcionamiento de todos los tribunales de la República sujetos a la superintendencia de esta Corte. Asumo también la responsabilidad de presidir el Tribunal Pleno, hacer cumplir sus acuerdos y en conjunto con él, ejercer las acciones que constitucional y legalmente sean procedentes para un eficiente y eficaz funcionamiento de los tribunales. En su noble misión de promover e impartir justicia a todas las personas y garantizar sus derechos, sin distinción de creos, razas, orígenes, relaciones de clase, ni de cualquiera otra situación o Estado que quebrante la original condición de igualdad de quienes recurren a los tribunales. Estoy plenamente consciente del enorme compromiso y responsabilidad que el cargo significa, y que el éxito de mi desempeño también dependerá, no sólo de mi propia capacidad personal, sino de la colaboración de mis colegas ministras y ministros de esta Corte Suprema, a quienes convoco desde ya en esta solemne ocasión y que demandaré en el curso del bienio que se inicia en todas las instancias y oportunidades que sean menester. Esta gestión la fundo, tanto en mi voluntad y compromiso personal, como en la razón de ser de este poder del Estado, cuyas bases fundamentales se encuentran consagradas en el capítulo sexto de la Constitución Política de la República. A fin de llevarla a cabo, se requerirá el necesario concurso, comprensión y cooperación de los otros poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, a fin de continuar la modernización que exige nuestro sistema judicial. Para estos efectos será importante reactivar los proyectos de ley de la denominada Mesa Judicial, inactivos en el Congreso Nacional, además de otros, como el juez destinado que se encuentra en vías de terminar su tramitación. El Poder Judicial ha dejado atrás estructuras y procedimientos obsoletos y ha comenzado a aplicar procesos judiciales más modernos y garantistas, entre ellos el procesal penal de familia, laboral y tributario, y a las que deberán sumarse la reforma procesal civil en actual elaboración y la dictación del nuevo Código Penal. El primero, la reforma procesal penal. Después de los estudios y análisis que la experiencia hace prudente observar, atendía su vigencia desde el año 2000, requerirá de modificaciones a su funcionamiento y adecuaciones a la nueva realidad nacional, principalmente en materia de seguridad pública, en aras de dar tranquilidad a las personas. En esta ocasión, estimo necesario recordar hoy mi devenir en el Poder Judicial. Inicié la carrera en Puerto Montt, como secretario segundo juzgado de letras, en el año 1972. Serví los cargos de secretario y relator adoc en la Corte de Apelaciones de esa ciudad, relator titular en el mismo tribunal, juez de letras de Osorno y Valdivia. Después, fui ministro en la Corte de Apelaciones de Punta Nena, fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego ministro de ese tribunal para ser nombrado en el año 2005, ministro de esta Corte Suprema. Asimismo, no puedo dejar de referirme a mi participación en consejos de guerra, en las circunstancias extraordinarias que vivió el país en el pasado, haciendo presente que resolví siempre conforme a derecho. Han transcurrido 40 años de carrera, en que con esfuerzo, constancia y estudio logrado, así lo creo con total convicción, haber contribuido siempre, en todas las circunstancias, a la realización del derecho y la justicia. Hoy, enfrentado a esta nueva y importante responsabilidad pública, a pesar de la complejidad de nuestro tiempo, asumo el compromiso de redoblar esfuerzos para cumplir con aquella, de modo de poder arribar al final de esta ruta, ojalá con el convencimiento del deber cumplido. A mis colegas ministras y ministros, un fraternal abrazo de salud y agradecimientos por la designación de que he sido objeto, responsabilidad que he aceptado con humildad, pero con la decisión de trabajar con fortaleza, entusiasmo y en equipo, para lograr una más moderna, eficiente y transparente administración de justicia. A mi mujer e hijos, mi madre, hermanos y parientes en general, un abrazo eterno por la confianza que han depositado siempre en mí. Espero confiado en mi capacidad personal y en el apoyo de la familia judicial TOA, cumplir debidamente con las obligaciones que mi condición de presidente de esta Corte Suprema me imponen. Para terminar, deseo, solicito un generoso aplauso para el presidente que deja al cargo, don Milton Juicara Ancibia, quien ha hecho una presidencia extraordinaria que debe ser reconocida en el futuro próximo.